ARRANCA EL DRAFT En el polideportido de Pilar Polideportido de Pilar Ah, ni puta hija Si yo fui a Pilar A Pilar A Pilar fuiste, boludo A Pilar, claro No, no es sin Pilar O si Viene Argentina No, no, no hay chance Fuiste en esta y obra, boludo, con suerte No Amigo, Pilar son como 60 kilómetros Si, boludo No, Manta, no fuiste Ah, le decía No, Manta, no fuiste No, Manta, vos no fuiste No, no, Manta, vos no fuiste No, Manta, no fuiste No, Manta, no fuiste a Pilar No, Manta, no sabe No sabe jugar Jack, boludo Ah, Pig Dinellia Estoy ido, amigo, no entiendo nada Dinellia Le van a dar Miss Fortune a Dogo Vos decías que no a Pocah Te la dieron Es que, y dos partidas en las que Jugó Miss Fortune y no No logró nada a ese momento Pero, pero no es culpa de él, su equipo se queda pedazo Man Es culpa de él, malísimo Dogo Jajaja No está el DirecTV Arena ahí, en Pilar No, no, no No, no ¿Qué va a haber un estadio en Pilar si es una ciudad re chiquita? Che, yo tengo amnesia No, el DirecTV Arena está en Buenos Aires Tortuguitas queda Tortuguitas queda Ah, no, no, ese es el Movistar Arena El Movistar Arena queda en Villacrespo Claro, sí, sí Ahí al lado de Atlanta Dale un jungla para Jusha Ah, no, el Movistar Arena que es el de Villacrespo, ¿no? Claro Ahí va Ese amigo yo flasheó una banda cuando lo hicieron en RM ¿Se oyen en comeback de nuevo? No, no hay chance Pasa que, contra el anterequipo que jugó Era un equipo más o menos a nivel de Beyond Pero HLE es uno de los mejores equipos de Corea Joey actualmente es uno de los mejores midlaner del mundo Def también es uno de los mejores ADC del mundo Yo creo que la tiene muy difícil Duco, ¿te enteraste de lo que pasó con el midlaner? ¿Qué pasó? De Beyond Lo suspendieron, lo echaron porque Tuvo un quilombo con las apuestas Parece que reveló Las adicciones de personajes y Riot elijo Lo vimos El que esta jugando mida ahora es el top suplente ¿Pero Van Cana no mida? No, pero le hacen multa Y andas a ver Ahí en esos paises son medio No, lo suspendieron y le hacen multa No Van Cana Tampoco meto a nadie Por este año esta suspendido Por este año ¡Ivan Cana! ¡Ivan Cana! ¡Ivan Cana! ¿Por qué? Se llama Cana Ah, que pelotudo Horn piqueado, ojo ahí, eh El Corneta Pique extraño La verdad Primero Horn en el mundial Para enfrentar a una Irelia Y no estas jugando a Acelerator Que raro Y no estas jugando a Acelerator, no? Si Acelerator te hubiera piqueado a Horn No No ¿O Doctainer? Si Posta, eh Ah, estaba pensando algo Y un pick Que no se esta viendo Me parece a mi ¿Cuál? Ya me olvide como todo No, me olvide ¿De que linea es? No me acuerdo tampoco Jajaja A ver, dejame pensar Mirar la lista de campeones Ahí se viene el cuarto pick Alistar, termina siendo el pick No hemos visto mucho a Alistar Creo que una sola vez lo vimos Ahora chequeo Muy pocos picks de Alistar Gragas Que puede flexiarse para mid O de support también Alistar fue elegido una sola vez Si, tenia razón yo Y perdió Con Detonation Focus Japonesis Yo voy a hacer un remate cocidillo Osea, yo estoy ahi amigo Yo se que voy a perder Yo saco cualquier campeón Osea, ya Yo hincharia las bolas Si Yo piquearia a Timo Y apostaria No, bueno Yo Yo le avisaria a la gente Que voy a piquear y aposto Mal El que voy a piquear Timo Debe pagar una banda Tipo Si, uno puso en Twitter De que si vos ponele Piqueas un Timo Puede pagar No se Por 51 Osea Por 51 Son 50 mil dólares 51 mil dólares Che, Bugans Podia haber hecho esa La del Timo Es buena Es buena Es buena Claro que los campeones Como menos elegidos tienen más chance Andas a ver Porque justo apostaste mil dólares No, pero le decís a un conocido Que le diga a otro conocido Que le des la cuenta de otro conocido Si la se bien la podes hacer la verdad Si, pero eventualmente te van a terminar agarrando Porque evidentemente los agarran a todos Son unos idiotas los jugadores de Lola No, para mi no Nick Vos solo lo decís porque sabés a quienes agarraron Pero sabés a cuantos no agarraron Claro Ese es el tema A los que no agarraron El tema es que debe haber tantos que no agarraron Que no tenemos ni puta idea La primera y segunda partida Fijate que está jugando Orn-Mid El chabón No le cabe una No, está jugando Orn-Mid, claro Y la partida anterior jugó Gwen-Mid Si no me equivoco Y la otra Trignan-Mid El chabón solo juega Top-Lainers en Mid Che boludo, pero que pelotudo el chaboncito de Beyond Gaming, boludo Si Y si La verdad que si La cagó pero fuerte Lo peor de todo es que parece ser que no le pagaron Tipo, lo descubrieron antes Así que Se cayó pegazo Pobre dog Pobre dog Que ayer la jugué increíble boludo Estaba reservado Le cagaron la vida dog Hoy también jugó bien Pero No pudo hacer nada Me parece que están muertos eh Los van a evadir Los van a agarrar No saben que hay visión acá Les van a iniciar Complicado Telekino Iniciado Si señor Ali está tratando de aguantar Pero que pija que te estás comiendo macho Tenés que flashear Pujá complicado Ya le empiezan a robar los campamentos Y no creo que lo pueda contestar Lo peor es que tiene guardiado a toda su jungla Si Ah, ya me acuerdo del pick ¿Cuál? Sig El tema es que no me refiero en el partido anterior Igual Se vio un van de Sig por ahí eh No se vio pick Pero si vans Sig Te digo Bueno Bueno Wheeler que se va a llevar el blue Entonces es Mike Bigs vans Claro Seis Si Seis vans Bueno Ese chiste lo caza solamente la gente que sabe inglés Que gran equipo Eh Beyond Amy eh Big Big team Big dick Poco acá Kino que ya no tiene flash Pero Dogo empieza a responder los trades sin problemas Me gusta que sabe que va a perder pero le pone onda el chavo Te recabes Eh apareció mantarrachita Hola Mantarrachita No 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 Está acá Ah Mantarrachita Pero ponela acá me la manda Mantarrachita 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 Esto es que a ese ato Va muy bien Bueno Cuidado con la iniciación eh Ey Jusha que está buscando robarle el blue a Wheeler No tiene Ignite Está jugando con flash El Talon Pero puede llegar a matar Veamos si lo puede hacer Ahora Lo acabo de mufar Onda Sónica conectada Tiene que gastar el smite para tratar de curarse con el cangrejo Eh Wheeler lo cagó a palos al Talon Evidentemente No pudo hacer nada Jusha se tiene que resignar a ser el cangrejo nomás Y el Orn Erró una Q Jusha Y es que Jugar Orn contra un Rango Es una paja Ojo Cusha lo va a volver a intentar Lo va a tratar de hacer de nuevo Sí señor No hay smite en este momento Los lakers no pueden ir a ayudar a Wheeler Cusha que lo puede robar Veamos si la hace bien Si la juega bien Se lo termina llevando Wheeler Al final al blue Juega perfecto El flash Zafa Wheeler Se lleva su propio buffo Y Cusha que no puede castigar al otro Es que es muy difícil Robarle un buffo a un disin Ey te lo ejecuta con la QQ Y ya fue TP por TP En la mid lane Ambos farmeando Ambos aguantando Vos te reías del Orn mid Se ha jugado Orn mid a poca Sí 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 Pero seasons anteriores Hace dos seasons Hace tiempo Pero El Orn medio lo juega Chobi De hecho Chobi lo jugó Doin B Doin B también Pero amigo Doin B Juega cualquier cosa A mi también Juega Dauntilus mid Dauntilus mid con protobelt O sea Ah pero no tienen daño mágico Ahora que veo Y el Orn ponele Y la lista Se la da en la lista La Miss Fortune se hace a P A ver si imagina Bueno Doggo ahí peleando Contra Death Que no conecta la balacera De la QLA Que buen sight Sí la verdad Death tiene un micro hermoso Eso no lo va a apreciar la gente Pero nosotros Se le escucha re bien ¿Ah? Digo que se le debe escuchar re bien Si tiene un micro hermoso Ja 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 Qué pelotudo Micro game No un micro folio Ah Claro Ah Juega va a terminar siendo esponteado Acá en la botlane Sara que vino con el ente revelador Se va a encontrar con Willer Willer que está con doble buff Uy Juega Juega Leé la situación Por favor Empezá a escapar Ite ite guachín Andate loco Empieza a pelear Se para de manos El guachín eh ¿Cómo está diciendo Que Reckles vuelve fanatic? Amigo Estoy muy contento por la noticia El retorno del rey Reckles vuelve fanatic En el 2015 Ojo Juega Acá limpiando la visión No Miguel Parece que lo van a reventar Le han complicado Uy complicado ¿Qué? Poca vida tiene Pero igual el ojo es que No sé si viste Duco Que está todo el mundo retuiteando Un tweet del 2015 Que dice Vuelve Reckles a fanatic De fanatic oficial Y hay gente que se piensa Que dice ¿En serio? De ahora ¿Qué? ¿Qué desayunaron? Un café con una tostada Yo me hice un sándwich con un provolone francés Bueno Buena Estás pegado Ayer pago Hoy provolones francés ¿Cómo estás farmeando Axel? Un jamón serrano de Asturias Ué Buena ¿Qué comida? ¿Quiere ponerle oro? ¿Qué? ¿Qué? ¿Probaron alguna vez el caviar? Ah, el caviarismo Nunca comí caviar negro Si el rojo No el negro Es re cara esa mierda Es caro Vale un huevo Si, creo que si, vale un huevo Osea si comés sushi en un lugar cheto Creo que le puedo ganar Yo que hoy me tomé un cortadito con petróleo boludo eso ¿Con petróleo? A la mierda te hago chisa Dugo no se come las pepitas Dugo solamente se come pepitas de oro boludo Boludo sabes que te venden tipo oro comestible para ponerle la comida Si Osea láminas de oro solamente por la estética nada más De hecho esa es una técnica japonesa Que lo que hace es como ¿Cómo se dice? Difuminar el oro Y dicen que con un gramo de oro Pueden hacer hasta un kilómetro Uy Un kilómetro ¿Qué? Claro Tipo agarran el oro y lo empiezan a Tipo a deshacer ¿Entendés? Entonces vos te estás comiendo algo que tiene 0,0000001 de oro Es como una lámina digamos Y te lo venden como si fuera Como oro claro Y es oro Es muy poco Ojo acá el trader hermoso de Liang en contra de Morgan Se va a curar un montón La figura está en problemas Va a ser asesinado Primera vida de Hangualife Me encantó el juego de Erelia Igualmente Nick Pensá que Osea cuando somos LOL player te das cuenta que el oro no es tan valioso Puede ser diamante o platino y somos mejor ya Totalmente De hecho el platino es una sustancia mucho más escasa que el oro Fijate que acá Dogo está siendo iniciada por Def Peligroso el asunto Muy complicado Puede llegar a ser pa' Se llena la vecindad Una huevo tiene Dogo Dogo juega excelente para mi Para mi es mucho para ese equipo Por eso a Poca La gente que es platino se cree superior a los oros Porque son muy pocos los platinos en este servidor El 7% es platino nomás Pero Pero Yo conozco mucha gente platino boludo Tipo mucha gente Solo el 7% El server es platino Mirá vos Solamente el 3% es diamante 4 Y solamente el 1% es diamante 1 Y solamente el 0,1% es master para arriba Mirá Es impresionante Ponele que de 500.000 jugadores hay 3.000 en master Después grandmaster y 200 en challenger Ojo en left O sea llegar arriba la verdad que está áspera En silver y en oro es donde más gente hay Creo que en silver era 40% por ahí No acuerdo Kino tratando de iniciar a left Muy buen flash Muy buen flash Excelente los reflejos Sí, de hecho hay más gente en platino que en hierro Es verdad eso Cierto Pero Pero amigo Hierro es como que El que Para mí el que está en guerra es porque tiene una conexión de mierda O porque Trolea O juega muy mal Trolea O porque Se va a jugar Claro porque tiene una PC de mierda Gente que jugó sola llega a level 30 Se empieza a mandar ranking y le rompe el otro y le acabó Es que así Totalmente Totalmente Todo mi viewer No, we No Allá con Manta tiró algo parecido Dijo No, mis viewers son unos ratas Son una mierda No, para No, para Ok Kuya casi siendo invadido por Wheeler Que no El Frosty Los vio Hicimos el torneo 1 vs 1 Sí Cuando Manta hizo el torneo 1 vs 1 Salía cada uno Para matar a Chovy Sí señor Kuya ha iniciado Pero no, no le alcanza el daño Se arrepiente No tenía la R disponible Parece ser Onda Sónica conectada Y los echan a los dos Uy, de esta amigo, casi se muere Sí, creo que Dugo tiene Se mata porque siempre pasa lo mismo Siempre decimos casi se muere Pero no se mueren los jugadores anoculados Es verdad Impresionante Igual Dugo va a sacar placa free Le cortaron en el vaca de este Y pierden no waves de este O sea, van a sacar todo en medio ¿A cambio de qué, boludo? A cambio de la torre está más importante de la partida Cae la torre Y lo peor de todo Es que Leraldo va a pegar otro cabezazo No, no, creo que lo frena Lo frena, lo frena No, lo va a dejar pegar, eh Lo va a dejar pegar Es que si se para adelante No sabe dónde está Oriana Cagadísimo, estaba Igual no abrió el ojito Señor no tiene huevos, amigos Deja que impacte el segundo Heraldo Increíble como Def es uno de los mejores ADC del mundo Y está perdiendo por 20 de farm Contra Dogo Que encima le sacó como 3 plaquitas Amigo, Dogo es un sentimiento Dogo es increíble Dogo pasión Encima el pibe tiene tremendo KDA Y juega con huevos No, no, no es que Es un KDA player ¿Sabés quién es Dogo, man? Tiene un Dogo entre las piernas Dogo es Messi en el mundial de Rusia 2018 Está jugando solo el pibe Literal Horécito, mano Una lástima Fui un poco la mierda con el ejemplo Pero se entiende Kino iniciado nomás acá en contra de vista Parece que puede llegar a morir el support Sí señor Perfecta la R Hermosa Tiene Flash, Zafa, Alex de Noir Y ahí, ahí, ahí Se viene el dive, eh Qué paja hacer ADC Y que siempre te inicien a vos Y que nunca tu team inicie, boludo Qué paja me da Hay un Orn con TP ¿Por qué no aprieta la D, boludo? Ahí está, muy bien Listo, es tu teamfight para... A ver... No, pero ese Arista Si te llamas a Pia No, ese Arista, no Bueno, la jugó bastante bien Big amigo Qué hermoso Sí O sea, están aguantándola Bueno, le hablé demasiado pronto Mufado, Insta Mufado Acá debe morir Increíble lo que jugó Big Mal ahí lo que le pasó a Big, a Mika Eh, bueno Estuvo bien igual, estuvo bien No, no estuvo bien una mierda Sí, sí, no Ese Kino es un imbécil La otra serie como es ¿Cloud Nine contra quién? No Sí, es Cloud Nine contra Oceanía Contra Paz Che, la Mufa... Sí, pero él contra Paz Intacta Intacta, perro Re contento, amigo Sigo conservando la Mufa Qué bien Qué buenos poderes Yeah Están en los momentos más importantes, eh No, pero el Mundial pasado fue muy a uso, güey Y la LLA también Fue alivoso Fue muy alivoso Daba miedo, en un momento daba miedo Yo digo, no puede ser esto Yo creo que... En la fase de grupos vuelven los malos hábitos ¿Vos decís? Sí Me refería a otro tipo de malos hábitos Sí, que querés apostar, básicamente Sí... Podés decirlo, papi, acá no es ilegal decirlo, eh No sé... Pero le pedimos, por favor, a la gente que está del otro lado escuchando, eh Que jueguen con conciencia No le roben platas a sus padres No puesten pertenencias de la abuela Y no fisuren en la PlayStation Totalmente Pero está bueno lo que dice Lucky No es joda, amigo En serio, man, eh Sí, sí, sí Mucha gente que streamea slots o casas de apuestas No le dicen a los pibes Che, tengan cuidado si les pinta esto Es una movida pesada Yo he perdido mucha guita apostando, amigo Y otra cosa No, y aparte, es, o sea Más allá de otras cosas Es algo que perdés la guita en un click Es tan fácil como hacer un click, boom Y de repente se les fue lo que habías puesto O sea, no hay otra cosa Que vendas tan rápido Boludo, yo estoy quedando 3 sueldos apostando Y eso, si lo van a hacer Por alguna razón en el mundo Que quieren probar o lo que sea Háganlo con plata Que sepan que van a perder Y que les chupo un huevo Claro Que no te molesta perder Claro Si es plata que necesitas para comer O para lo que sea No seas pelotudo Claro Si te faltan mil No trates de ganarlos Apostas Apostas y te sobran Claro, totalmente Me faltan mil A ver si apuesto Ahora me faltan dos mil 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 Voy a probar de nuevo Así hasta que perdés la casa Hay mucha gente que hace eso en serio Ahora si tenés mil dólares Si querés No apuestes Podés invertir en En una mandala Que acabo de hacer No, yo no puedo creerlo Cuidado acá Que Liang va a ser iniciado Por Morgan Perfecto, sí Willer lo va a ejecutar Tiene que de la W Pero no alcanza el flash No es suficiente No hay daño No hay como frenarlo Viene Hush a tratar de ayudar Pero ese Talon está en la B Horacito Por favor Que bien se te ve Talon Aguantá un poquito más Con la W Le flashea Lo esquiva Morgan Lo ejecuta Willer Y va a tirar la torre top Se cae Bidón Gaming A pedazos Amigo Amigo Le están pegando una paliza pobre Uy, mirá esa Q ¿Viste esa Q delicina, amigo? ¿La viste? A ver, vuelvo Que mentira Vuelvo rápido Pero mirá eso Miren eso, eh Presten atención a la pantalla Gracias, Lucas ¿Vieron esa Q? No No What Cualquier cosa eso, eh Sí Es del poder coreano O sea, atravesó Eso solamente Pasa cuando te está saliendo todo bien Claro, literal Se va ganando Se llama ultra instinto En la grieta del invocador Y la zona en el basquetbol Pepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepe nomás de los carneros del cornudo hijo de puta de lord le va a iniciar le va a jugar le va a pelear cuya que zafa y chobi también no arriesgan nada llevo sabes que me pasaron un link recién lo que estaba transmitiendo en una cuenta porno el trobo y los pibes vienen y me dicen pico están pasando por dentro y yo le digo y qué crees que soy el dueño de la plataforma yo la concha de tu madre pero creo que ahora también están pasando por dentro que es la serie en contra de video gaming nosotros estamos viendo otro tipo de porno claro porque uno acá se está yendo cogido y aparte y esto interracial hace poco descubrí una categoría nueva no quiero saberlo 4 personas aguanta y se muere pero le están abriendo el inhibidor amigo Abuela, tengo un trabajo, ¿sabes qué? Están pagando mucho a las girls, ¿te imaginás? La mentira ni esa, boludo. Abuela, no te alcanza la jubilación, te conseguí laburo. Hace poco vi un video de YouTube de un pibe que le manejaba el OnlyFans a su vieja, boludo. Ah, sí, eso sí lo vi. Sí, lo vi. Es muy turbio, boludo. Sí, lo vi. El chabón mismo le ofreció a la mamá, si quería... Pero nada, que no se arregle ahí con un par de lujos, boludo. Si compra una Play, una compu, el Vito entiende. Pero le saca las fotos él a la mamá y todo, ¿me entendés? Claro, claro. Eso no sé si le saca las fotos él, pero sí se las maneja. Sí, sí, está todo en la publicación. Sí, sí, se las saca él. O sea, está todo bien con que le ayudes y que le cuentes el tema y si se quiere meter, se mete. Pero de ahí a sacarle fotos a tu mamá, pelotas, creo que es un montón. Freud estaría orgulloso. Encima, he visto a Pocah en la foto que aparece, como que aparecen los dos juntitos abrazados. Ah, sí, sí, sí. Se quiere mucho. Parece un video porno, pero real, ¿me entendés? Se quiere mucho. Me follo a mi madre. Se quiere mucho. Hay mucho amor. Vos no entendés a Pocah. Vos no querés a tu vieja tanto como para agarchártela. O sea... Amigo, yo... No, no es chance. No es chance que me imagine nada sexual con mi vieja, boludo. No es chance. No puedo, boludo. Es como que no, no. Claro, todos se van a la mierda, pero cuando yo me voy a la mierda, es demasiado. Ah, son todos resensibles. Sí, porque se supone que vos tenés que mantener la... La cordura. Vos tenés que dar el ejemplo. ¿Qué voy a dar el ejemplo? Yo soy un desastre. Nosotros ya somos tú. Nosotros ya somos nosotros. Vos tenés que ser el ejemplo. ¿Qué voy a hacer? El boss, el jefe. Ojo, Morgan, iniciado acá en contra de tres personas. Va a pasar la definitiva de la Ruta de México acá. Aguanta un montón la Irelia. Pero no, lo van a terminar matando. Sí, señor. Igual están sacrificando el varón por esta jugada. Minuto 20. Empiezan a iniciar. Ojo con el TP. Ojo con Bidon Gaming. Se la van a jugar. No tiene la ulti de oro, pero se puede llegar a desquiciar. Vamos, sí, señor. 4, 4, 5. Aguante, corazón. Aguante. Vamos, Bidon. Vamos, que se puede. Vamos, querido. Vamos, Argentina. Que nos vamos a penales. Se puede llegar a forzar esto. Van a reiniciar el varón. Y va a desistir Corea. Y esto fue buenísimo para Bion, eh. Ojo con Bion. Se la está tratando de aguantar. De 6-1 a 6-3. Ojo. Sí, van 6 torres a 2 nomás, pero bueno, sí. 7k de diferencia. Bueno, una ventajita. Si digo algo muy bueno, pero no quería mufarla. No, no, no. No la diga, no la diga. La que viene es la de Clock9, ¿no? Ahora si no la decías, vas a mufar, boludo. El tema es que no saben de qué es. Iniciado Kino nomás. No es esta partida. Iniciado falló la Q. Tiene que poner los cuernos del muchacho. Y se retira. No sé cómo se llama la ulti Alistar. No me hagan daño, supongo, se llama. No sé qué es. El guampudo. El guampudo. El guampudo. El enfurecer de la vaca creo que se llama, eh. ¿El cómo? El enfurecer de la vaca miau. El enfurecer de la vaca miau. Como la pistola de hielo. Seguimos en la partida. Seguimos en la partida. ¡Ay, no! ¡Ay, Jusha! Complicadísimo, Flash, eh. Tira todo y zafa. Aguanta. Sobrevive. Ahí viene PK, pero no tenés daño. ¿Qué tratás de flanquear la concha de tu madre? Ahí viene Fiora también. La Irelia no está. Este es el momento. Ahora cae la Irelia. Se acabó el momento. Va a tratar de matar por lo menos al Graga. A ver si puede matar al support. Sí, señor. No, señor. Lian se va a morir. Se va a caer. A un pedazo. PK, que se va. Ah, y ahora... ¿Y ahora qué hacemos? Ahora sí, eh. Ahora sí. Yo creo que esto es pecado. Ah, este juego se termina de los vendas. Mirá, Pocah. Poso es un pescado. Gil. No toca. Bueno, perdón. Se ponía re mal. Bueno, perdón, bro. Lo roba Jusha. Jusha intentando hacer el milagro. Los coreos no se andan con vueltas. Van a querer jugar al cien cero. ¿Va a saltar la pared como Saki y smitear? No, creo que jugar al cincuenta cincuenta. No, no se puede hacer eso. Ojo ahí, pero no. Lo van a iniciar perfecto. Nada de cincuenta cincuenta. Lo van a reventar. Adiós, varón. Adiós, Jusha. Y adiós, Taiwán del mundial. Todavía queda PSG. Pero... De Taiwán, de Taiwán, de Taiwán. Ahí es cuando se empieza a notar de que ya el nivel va a cambiar. De que cada vez se va a poner más difícil. Y todavía no empezó la fase de grupos. Ahí... Vamos a ver. Ahí te quiero ver, eh. Como que los play-in es como me... Pero el mundial es como... Igual el play-in del año pasó estuvo bueno. Este no está tan bueno. Están todos recagados. Están todos recagados. O sea... El play-in del año pasó fue increíble, amigo. A mí me recabió. Tipo, lo que pasó con R7. Que le había ganado a LGD. ¿Te acordás? Estabas re haitear. Sí, boludo. Me acuerdo. Después nos cogieron. Pero bueno. Yo no me acuerdo. Era tan turbio la situación que a LGD... Y... Los doxearon. Los fueron a buscar a la casa. Los amenazaron de muerte. ¿Te acordás? Eh... Los chinos están re locos, amigo. Amigo, ¿no? Que te amenazaste de muerte en el LoL, tipo. Por no ganar en el LoL. No, es que allá es un deporte en serio. ¿No viste que acá también pasa, boludo? Que en el fútbol ganen o no vuelven, ¿me entendés? O no vuelvan. Los matamos, qué sé yo. ¿No viste eso nunca, man? Sí, 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 sí. Sí, lo he visto. Pero no me imaginaba ni... Pensalo en el LoL. Pensalo en el LoL. O sea, así es allá, man. No tienen el fútbol. Tienen el LoLcito. Ojo, acá van a iniciar. Van a tratar de tirar inhibidor de medio, inhibidor de bot. Sí, señor. Partidas cortas como Migarchap. Chiquitito pero poderoso como el Coinor. Veamos si puede llegar a ser. Por favor, P.K. Tratá de aguantar un poquito más, Taiwán. Dale, loco. Aguantá menos que yo, boludo. Dale, Garchando. Un poquito más, dale. La concha de tu madre se cae a la torre de Nexo. Entreteneme, por favor. Tirate. Hacé algo, lo que sea. Jugá. Defendé. Hacé de cuenta que tenés ganas de ganar, hijo de puta. Morgan, iniciado. Sí, señor. El flanqueo de Liang. Pero va a ser malo. De lado a lado. Huya tratando de matar a alguien. Lamentablemente no le alcanza el daño. Entonces Shovy lo termina tuneando. Sí, señor. Termina siendo reventado. Def que escapa. Se muere. Huya. Y ahí viene Morgan. Arranca por la derecha el genio del fútbol mundial. Sí, señor. Va a matar absolutamente a todo el mundo. En serio. Está como loca. Va a quedar tu pija en mi boca. Desquiciado. Fulpo, por favor. Terrible quilombo que esté lleno de guasca el bombo. Le llenaron a la cocina de humo a Dogo. Se va Dogo del mundial. Se nos va a pecar. Se va a Taiwán. Se va a Bidongaybin en esta última partida. Y tenemos Shishi para Hangwa Life que todavía no termina. Liang se acaba de llevar la kill de retribución. Por favor. ¿Puede abrir el comeback? Mentira. No, imposible. Ahora te van a tirar el nexo. Se fué. Que es que no más Hangwa Life.